Yo tendría que mutilar la Biblia y tendría que desacreditar las enseñanzas de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿puedo yo mutilar la Biblia y desacreditar las enseñanzas de Cristo y seguirme llamando cristiana? No. Aquí no hay media explica. Definitivamente, no. No podría. Por lo menos un creyente, un cristiano, manteniendo mi identidad, para un liberal también no hay problema, pero para mí sí. El artículo 3 es el artículo cristológico de nuestra declaración de fe. El artículo 3 de nuestra declaración de fe es nuestra cristología. La Biblia, la parte de la biología que se trata del estudio de la persona y de la obra de Jesucristo. Y dice allí, creemos que Jesucristo es. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Creen en Jesucristo, o no? ¿Pero creen en Jesucristo que se revela en esta palabra o en un Jesucristo que usted creó? ¿En qué Jesucristo cree usted? Si usted cree en Jesucristo que se revela, Entonces, usted aceptará lo siguiente, de acuerdo a nuestra confesión de fe, creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre. De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, usted creerá en este Cristo que se revela en las Escrituras como el unigénito del Padre. ¿Cierto? Así dice nuestra confesión de fe. Así dice el artículo 3. Creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre? Gloria a Dios. Concedido del Espíritu Santo. Vaya usted a explicarme eso. Con las leyes de la genética. Olvídese esto. Esto es trascendente. Concedido por el Espíritu Santo. La concepción de Jesús, la que implica su encarnación, es un misterio obrado por el Espíritu Santo. Así lo dice la Biblia. Amén. ¿Alguien me puede leer Lucas 1.35? Respondiendo el ángel de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces Jesucristo es el unigénito del Padre, pero concedido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo encarnó a Jesús en el vientre de María. Si usted fue un liberal, uno que no tiene la fe. Entonces usted diría que María, la Virgen María, metió la de caminar con José y que apareció embarazada y que se inventó un cuento que el Espíritu Santo la había embarazada. Pero como el primer punto es que nosotros creemos, el primer punto de nuestra declaración de fe dice que nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Entonces nosotros creemos que esta palabra es la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, que es aquí está el carácter de Dios, la verdad de Dios, la versión de Dios. Entonces, hermanos, en nuestra cristología, Cristo es el unigénito del Padre, Cristo es o fue concebido por el Espíritu Santo. En tercer lugar, dice nuestra creación de fe, que Cristo es nacido de la Virgen María. Amén. Cristo nació de ella. Nació de ella, fue encarnado en el vientre de ella. También nosotros en nuestra cristología creemos que Cristo fue crucificado. Amén. Amén. Que fue sepultado, así dice nuestra declaración de fe. ¿Cuántos creen que Cristo fue crucificado? Amén. Y que fue sepultado. Amén. Y que resucitó de entre los muertos. ¿Cree usted que Cristo resucitó? Amén. Amén. ¿Cristo resucitó? Si Cristo no resucitó, van a ver nuestra fe. Nosotros somos unos charlatanes, nosotros somos unos charlatanes que estamos engañando a la gente. Somos unos vividores, entonces, de la ignorancia de la gente. Pero Cristo resucitó. Pero Cristo resucitó. Amén. Y es la primicia de todos los que hemos de resucitar. Amén. Amén. Esa es nuestra fe. Y allí está la palabra que dice que Cristo resucitó. Además de eso, nosotros creemos que Cristo ascendió al cielo. Amén. ¿Usted lo crees, hermano? Amén. Que ascendió al cielo. Y nuestra confesión de fe dice que Cristo está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Amén. Amén. Cristo está a la diestra de nuestro Padre como nuestro intercesor. Fíjese que nosotros tenemos un intercesor allá, a la diestra del Padre. Y tenemos un intercesor aquí, que es el Espíritu Santo. Porque a veces nosotros no podemos ignorar, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Amén. Que interesante eso, ¿verdad? Que tenemos un intercesor con el Padre y tenemos un intercesor con nosotros. Gloria a Dios. Esa es la cristología de la Iglesia de Dios. Entonces, en resumen, hay seis declaraciones cristológicas que nosotros en la Iglesia de Dios, desde el año 1948, venimos sustentando y que nos da una identidad. La primera declaración es que Cristo es el enigénito del Padre. La segunda es que Cristo fue concebido del Espíritu Santo. La tercera, Cristo es nacido de la Virgen María. La cuarta, Cristo fue crucificado, sepultado y resucitó de los muertos. La quinta, Cristo ascendió al cielo. Y la sexta, Cristo está a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Amén. Si usted, entonces, es un ministro de la Iglesia de Dios, que no se identifica solo por el emblemita, que es muy bonito, de hecho sea el paso, pero que también tenemos una identidad doctrinal. Esto es el fundamento de nuestra fe. En el momento que usted tiene una duda acerca de Cristo, no le abrió una puerta, le abrió un portón al diablo para que destruya su fe y destruya por ende su libertad. El Padre, porque si no, le va a sonar la lola de Shakira y entonces se va a sentir avergonzado. Por lo menos él estaba decentito. Hay algunos que son rescatadosos, ¿verdad? Muy bien. Si no le va a pasar a usted a Dios, pastor, que estábamos en una reunión y salió la guiña y dice, ¡Papi! ¡Ya empezó la movilidad! ¡Sí! Y le ponía un río cañado de color. ¡Ya que dije, papi, empezó fiesta! Y una novela, un poco, bueno, exacto. Hablábamos de una brasileña y el brasileño le robí mal parte de la cultura y el guapo estaba ahí y quería que se lo tragara a la tienda, pero que no era descendiente de Corén, no se lo borraba. Apáguenlo, pócalo en vibrador, así que murió. Nosotros, hermanos, no podemos ser fieles al Evangelio de Jesucristo, al menos que creamos lo que las Escrituras dicen de Cristo. ¡Amén! Que Cristo, pues, que no se va a ver en la Biblia de sus doce a sus treinta años, que se fue a la India y que ahí aprendió unos trucos y que después regresó como maestro a hacer esos trucos de caminar sobre el agua, de resucitar. Esas son las especulaciones humanas. Usted tiene que decidir o cree a la especulación o cree a la revelación. Y no podemos mezclar esto. Yo, por mi parte, como soy creyente, creo en la revelación que Dios ha hecho decidir. Y si usted cree eso, es mi hermano. Y si usted no cree eso, no es mi hermano. Por lo menos no es mi hermano en la fe. Es mi hermano como parte del género humano, pero no es mi hermano en la fe. ¿Amén? ¿Cuántos somos hermanos de él? ¡Amén! ¡Amén! Son un creyente de Cristo. Y ahora ¿qué es el cristianismo sin Cristo? Y sin Evangelio, y sin Escritura. Artículo 4. Ahí está nuestro concepto del pecado. El término técnico, en teoría, es amartiología. Es el concepto técnico, pero aquí es simple. No a menos a nosotros, va que suena más bonito, pecado. Y lo entendemos. Pecado. Es pecador, ¿ves? La doctrina del pecado. En cuanto a la doctrina del pecado, ¿qué creemos en Iglesia de Dios? Creemos que todos han pecado. ¿Amén? Y ese es el clave que tenemos ahora con hijos de ministro. Que como se crían en Iglesia, creyendo en cuatro personas son pecadores. Y cuando usted lo llama a arrepentir, dice, ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿Y qué te vas a arrepentir? Que sos hijos de tu pata y de tu nana, pecadores. Y que somos descendientes de Abraham, pecadores. Amén. Somos pecadores, hermanos. No, mire, pues no somos pecadores porque hacemos pecado. Hacemos pecado porque somos pecadores. Así es. Nosotros creemos en la universalidad del pecado. Amén. Creemos que todos han pecado. Le anuncio, hermanos, que usted y yo somos pecadores. ¿Verdad? Eso no necesita comprobación. Se nos nota que son pecadores. Amén. El pecado le consiguió mal. Son pecadores. Y a la gente, hoy no hay que decirle a la gente que es pecadora. Y andamos nosotros tratando de maquillar el pecado. Y dice, ay, fíjese, pastor, que tengo un hábito. Ay, qué poletiría voy a dar. Eso es lo que está diciendo. Tengo el hábito. Tengo el hábito. Fíjese que hago, pastor, que tengo una preferencia sexual. Ahora lo leen tanto que a uno si uno dice que es una, que es una debilición sexual. Porque ha forzado hasta la psiquiatría a cambiar los términos. Porque hay aquí. Hermanos, amados, a mí la palabra de Dios me autoriza a llamarle a esa cosa, pecado. Se llama pecado. Y hay que llamar a la pecadora que se arrepienta. Porque el mundo se va a gozar la salvación de Dios, al menos que se arrepienta. Y ahora no, hay que llamar a la gente que tengo problemas. Es pecado. Y para el pecado, ay, dice, es que tal vez si voy a un centro de rehabilitación, de mi consejería, llevan conmigo a una gente de salubreza. Consejería, arrepentirte, volverte a Dios. Amén. Arrepentirte, reconocer que sos un desdichado, separado de la gloria de Dios. Amén. Volverte a Dios, escuchar el llamado de Dios. Amén. Para que seas parado de esas pimientas infelices que están destruyendo tu vida a la luz del Hijo de Dios. Luis, punto. Luis. Ay, hermano, me ha sido radical. ¿Dice? ¿Dice la mano? ¿Dice la mano? ¿Dice la mano? ¿Dice la mano? Yo soy un predicador, no soy un payaso que me sirvo a claves. Para entrar aquí, a mí el águila me lo voy a decir. ¿Dice la mano? ¿Dice la mano, hermanos? ¿Dice la mano? 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 Perdonar, hermano, no lo necesito. A mí lo que me da ánimo es la palabra de Dios. ¿Dice la mano? Creemos que todos han pecado, así dice la Biblia. Y creemos que por ser pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir ajenos, separados, imposibilitados de participar de la gloria de Dios, de la gloria de su presencia y de su salvación. Y también creemos, en ese mismo punto, que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos. El arrepentimiento, ese arrepentimiento que es volvernos a Dios. Ese arrepentimiento que es reconocer nuestra miseria, reconocer nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Reconocer, hermanos amados, nuestra vulnerabilidad. Reconocer, hermanos amados, que nosotros somos dignos de lástima sin Dios. Si la dignidad que tenemos de hijos de Dios es la dignidad que recibimos cuando nos arrepentimos y nuestro Padre nos justifica, nos perdona, nos santifica, nos renueva, nos da vida eterna, nos hace herederos de Dios. Y sus herederos con Cristo y partícipes en la gloria eterna. Y sus hijos y sus representantes y sus embajadores en este mundo. Toda dignidad que nosotros tengamos es la dignidad que por gracia Dios nos ha dado en Cristo. Amén. Pero hoy no hay que llamar al arrepentimiento. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo cultos para presentar shorts y ver si persuadimos humanamente a alguna persona, pero no llamarle ni pecador, ni decirle que se arrepienta. Y todavía hay algunos endurecidos y entenerecidos que cuando uno los llama al arrepentimiento le dicen, ¿y de qué me voy a arrepentir? Si yo no le hago mal a nada. ¿Y qué? ¿Han llegado al punto, hermanos, de que la gente piensa que Dios es quien nos necesita a nosotros, no a nosotros a Dios? Pobrecito Dios, ¿se necesita a mí? Pobrecitos nosotros, inmiserables nosotros que necesitamos de su gracia. Amén. Amén, hermanos, ahí están los posculados. Esto no es un anismo, ¿verdad? Para que lo hagan. Hay una iglesia en Estados Unidos que su lema es, descubre el cambio que hay en ti. Descubre la miseria, la exterosidad, el pecado de él, en ti. Descubre que es una todrina llana y un trapo sucio delante de Dios. Descubre que necesita la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Esa es la cochinada que yo descubro cuando estoy fuera de Cristo. Y esto no me van a dar aplausos por decírselos. Si ahora hay iglesias que no se llaman iglesias, se llaman centro de motivación. Háblame usted, por favor. Ya los centros no se llaman templos. Ahora, ¿cómo se llaman? Auditos. Auditos. Y la verdad. Ahora ya no hay alentado donde los pecadores venganos poniéndome. Dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pues de todos los que estamos aquí, el más necesitado de la gracia de Dios soy yo. El más necesitado de la gracia de Dios soy yo. Bendito mi Cristo, que derramó su sangre en la cruz del cantado. Y que limpia de toda la gracia de Dios. Bendito mi Señor, que Dios, ustedes quizás sean santos, hermanos y amados. Yo soy un hombre, un pecador perdonado por la gracia de Dios. Y así como al que mucho se le ama, mucho agradece, también pienso que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Viviré con gratitud a mi Señor. Que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos. Y ahí están las citas bíblicas. Inecesal para el perdón de los pecados. No hay perdón sin arrepentimiento. Nosotros lo que tenemos en las iglesias, si la gente no se arrepiente, hermanos, es un puño de gente que va para el infierno. Es un puño de gente que tiene la religión como parte de una cultura solamente, pero no de una experiencia de Dios en su vida. Y una experiencia de perdón en su vida. Una lucha que yo tengo con mis hijos es eso. Es hacerles entender que por haber nacido en iglesia y haberse criado en iglesia, que eso, hermanos míos, no va a limpiarles su pecado. Que eso no los va a hacer inmunes al pecado. Yo tengo que explicarles a mis hijos que tienen que arrepentirse. Porque por ser hijos míos, pecador, ellos son pecadores. Que a ellos no los ejempló un ángel. Los ejempló un hombre. Pecador. Y que así como yo necesito el perdón de Dios y el arrepentimiento, ellos también lo necesitan. Y por eso es que nosotros después de la segunda y tercera generación en iglesia, empezamos a tener un cristianismo nominal. De hombres y mujeres que no tienen un encuentro con Dios. Pastores, llevemos a nuestros hijos a un entendimiento correcto de que son pecadores. Y que no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otro llamado, sino el genuino arrepentimiento y el reconocimiento de nuestra miseria. Y en esta miseria, volvernos a Dios y recibir la salvación que es por gracia y que nosotros nos aportemos de ella por la fe. Necesitamos doctrina. Yo tengo una gran preocupación, hermano, gente que pasa del tapo monstruo y llamaron masticando chifre. Rilléndose. ¿Qué va a aceptar a Cristo? Como que el hijo pródigo llegó con su gorro así para el brazo. Y yo soy padre, la reña, pero aquí estoy otra vez. Llegó con conciencia de su cochinada. Llegó con conciencia de su podredumbre. Y él le dijo, padre, ya no me llame el chico tuyo. Solamente decídeme como un obrero, como un trabajador. Pero ahí estaba la gracia del padre. Y ahora ya me ha llamado radicales al arrepentimiento, pastor Elí. ¿Saben qué problema tengo yo en mi iglesia de hoy? Lo voy a contar. Una patoja. Hija de un ministro viejo de la iglesia. Mi él, mi madre de la iglesia. Que todavía dice, mi pastor es una. Cambiamos una feria. Sí, y con posibilidad de ganar un poco bonito la patoja. Con quien ha estado bonito. Y allá. Vestidos en un pedacito de ropa, pasando por unas pasarelles, accediéndose ante todo. Echándose las bailadas, parranda de pasarelles. Echándose un puño con la iglesia. Saliendo aquí, ya, 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 ya. Bienvenida. Bienvenido. ¿Por qué no quiero dar la reina? ¡Gracias!